Música Repetito, ahí es donde aprovecha más de uno pero si llegan aquí en grupo pues ahora hay que esperar un remate también espectacular porque hay hombres que manejan muy bien el terreno llano y ahí entonces no conocemos las condiciones de algunos como el caso de Costo como el caso por ejemplo de Fabián Arciliegas pero si sabemos que algunos otros como por ejemplo Rafael Hernández podría estar ahí peleando, ¿por qué no? otro pedalista que podía estar entre los primeros oye, Andrés Pérez Andrés Pérez y también Jonathan Guadrón que tiene ganas de descontar porque está en el puesto 12 en la clasificación general individual y piensa ubicarse mejor les informo a todos ya vienen, ya vienen les informo a todos que la vuelta de la juventud la vuelta de la... ¡Ojo! ahí viene, ahí viene el... ¡Van a cruzar y cruzando! 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 y a más partes. No, ya hasta ahora voy a correr. ¿Ya hasta ahora voy a correr? Sí señor. ¿Has ido a otras carreras? Sí señor. ¿Como a cuáles? A Rameriquí, a Medellín, Miraflores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!